No es que, pues yo nunca le he podido mentir, ¿no? Y tampoco puedo hacerlo ahora. Te pongo de broma y te va a contar la noticia de la vida, que se ganó la lotería. Acción. No, eso no es cierto, tú vas a ganar la lotería, que es un hipómero que viene. Espera, tengo algo importante y contarte de verdad. ¿Qué lo digo yo? Yo te fui infiel. Yo te fui infiel porque en la fiesta me emborraché. Yo sé que no se excusa, yo sé que no se excusa. No olvides. Te sigue molestando con la noticia que se ganó la lotería. Que no es cierto, no te sacas de nada. Yo sé que es un pobre notería. No es cierto. Déjame hablar. Por eso es que estamos mal. Yo sé que estamos mal. Porque yo no digo las cosas que siento, yo lo sé. Pero tú tampoco las dices. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Sí. ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro que sé con quién! 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 Erika, nosotros ya tenemos tu información en nuestra base de datos y tenemos también tu dossier. Nos estamos comunicando contigo, Erika. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, pasaría bien, buen día. Sí, me encanta. Ya atrás. Cambió, cambió. Cambió. ¿Y dónde se debe llevar de la felicidad? Si no, sigue con la misma situación que la felicidad. Sí, sí, se la mantuvo. Y la mató. Sí, sí, queda acá. Ya ella ha mandado doscientos. No sé, creo que le dije algo que vi. Se va a cagar. Ay, ya tenemos otra estrellita. Sí. Ay, no le paraba.